Conoce los beneficios de consumir alfalfa en nuestra dieta. ¿Qué te parece si nos vamos con Claudia que nos tiene esto en Nutritix? Vedanta Health Studios presenta Nutritix con Claudia Hola amigos de TVG, me da mucho gusto que nos acompañe. El tema que les traigo preparado para el día de hoy es la alfalfa. Es un alimento poderosamente nutritivo y que contiene muy pocas calorías. Es un alimento que tiene un valor nutritivo sobresaliente. En 100 gramos podemos encontrar hasta 5 a 6 gramos de proteína. 100 gramos es aproximadamente una taza, una taza y media de este alimento que aparte es muy económico. La alfalfa tiene muchos beneficios para nuestra salud. Hace que evitemos la anemia ya que contiene mucha vitamina B12 y ácido fólico. Hace que tengamos un cuerpo óseo más fuerte ya que tiene mucho calcio y remineraliza nuestro sistema óseo. También es un alimento tonificante de nuestro sistema nervioso, llena de energía nuestro cuerpo, nuestros músculos. Así que los invito a que consuman este alimento. Hay diferentes presentaciones de la alfalfa. La podemos encontrar en semillas que es ideal consumirla en los tés por la mañana. También las hojas frescas que se pueden combinar muy bien con ensaladas y al igual como con frutas en jugos por la mañana. Y también hay los brotes o germinados de alfalfa, ideales para tortas, sándwich, incluirlas en sopas frescas o en ensaladas. Así que les invito a que incluyan la alfalfa diariamente a su alimentación y tengan todos los beneficios que este poderoso alimento nos ofrece. Vedanta Gel Studios es un spa que te ofrece bienestar, balance, belleza y felicidad. Donde podrás tener un descanso profundo, regenerar tu energía y tener un bienestar integral. Así que te invito a que visites la página www.vedanta.com.mx para que conozcas todos tus servicios y todos los beneficios que ofrece a tu salud. Muchas gracias, mi nombre es Claudia Medina y recuerda que tu salud es mi misión. Vedanta Gel Studios presentó Y porque es temporada de eventos de físico y fitness, la ciudad de Monclova no se podía quedar atrás, el día de mañana tiene su gran evento. ¿Qué te parece si nos vamos con esto que nos tiene Ana Cristina? Deporteando con Ana Es temporada de competencia y se aproxima uno de los eventos más importantes del año, el Clásico Campeonato Center 2009, organizado por Emilio García Hernández, un gran promotor del deporte en la ciudad de Monclova, en Coahuila. Ciudad en la que se realizará este gran evento el día de mañana, 14 de junio, en punto de las 12 del día. Con una intensa preparación para mantenerse en forma, después de un periodo largo de varias competencias, los físico-constructivistas activos de nuestra región se preparan fuerte para llegar al Clásico Campeonato Center 2009 y pelearse el título del Mister Absoluto. Te recordamos que las categorías en las que podrás participar son Juvenil hasta 18 años, Discipiantes A y B, Novatos, Veteranos, Fitness Femenil como única categoría, y clasificados hasta 70, 75, 80 y 85 kilogramos. Donde los primeros lugares serán premiados con trofeos y medallas y el premio al Mister Absoluto será de 5 mil pesos en efectivo. Así que ya lo sabes, el día mañana, 14 de junio, en punto de las 12 del día, el Clásico Campeonato Center 2009, en la ciudad de Monclova, Coahuila. No te lo pierdas. Gracias al Performance Gym que se encuentra ubicado sobre la Avenida Constituyentes de Nuevo León, casi esquina con Luis Cortines en el municipio de San Nicolás. Y también quiero agradecer a los gimnasios Galaxy Gym y Olimpias Fitness Club. Gracias por todo su apoyo. Y recuerda, ya estamos muy cerca del gran evento de la Copa Missy Mister TV Gym 2009. Se va a realizar el día 4 de julio. ¿Qué esperas? Ponte las pilas y ponte a entrenar duro. Y bueno, también quiero agradecerle a la marca que me diste, Traineres, por muchas gracias, por su apoyo. Nos vamos, se nos acabó el tiempo, pero tú y yo tenemos una cita a la próxima. Esto fue... ¡Vivis! 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 ¡Vivis!